bueno amigos en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial estamos trabajando en una yamaha phaser 16 este procedimiento aplica para también la fz 16 lo que vamos a hacer es retirar la tapa del lado izquierdo de la moto y vamos a soltar las guayas de acelerador y de retorno con una llave número 10 a continuación vamos a soltar la manguera de la gasolina una vez soltamos las dos guayas del acelerador con una bristol número 3 vamos a soltar la abrazada del carburador la que va en la parte de la conexión con la caja filtro y la abrazada de adelante que va a conectar a la entrada de la culata este procedimiento de carburación lo que vamos a hacer hoy vamos a realizar cada vez que la moto esté presentando problemas de encendido lo vamos a realizar por mantenimiento una vez hemos soltado las dos abrazaderas retiramos el carburador entonces vamos a desconectar la la el sensor del tps está por el lado de atrás del carburador y retiramos la manguera del drenaje y la del respiradero la del vacío que se encontrar por el lado de la caja filtro y con una llave número 12 vamos a retirar el cable de el choc es importante soltar todo esto para que podamos retirar el carburador fácil que también se puede trabajar con el carburador montado en la moto pero pues es mejor más conveniente retirar voy a retirar lo completo entonces una vez tenemos nuestro nuestro carburador a la mano lo que vamos a hacer es soltar los dos tornillos de la cuba son los dos tornillos de estrellas que se encuentran en la parte de abajo con mucho cuidado para que no vayamos a hacer un reguero de gasolina entonces una vez retiramos la cuba y ya tenemos acceso a la parte de adentro del carburador entonces con un perillero un destornillador de pala pequeño vamos a retirar el boquerel de baja o de mínima para revisarlo y si es el caso vamos a limpiarlo recordemos que este boquerel es el que maneja la lo que es el encendido y las revoluciones mínimas de la moto el ralento entonces es importante que esta pieza se encuentre libre de mugre de obstrucciones y con un destornillador de pala pequeño como grande vamos a retirar el boquerel o chicleer de altas es el que maneja como tal el paso de combustible si al revisar la bujía presenta una coloración muy oscura pues se sugiere reemplazar este boquerel por unos dos números más pequeños igual hay que hacer la prueba y revisar como funciona la motocicleta este que observamos es el tornillo de mezcla que vamos a revisar cuantas vueltas tiene lo retiramos para limpiarlo y cuando volvamos a ensamblar vamos a dejar la misma cantidad de vueltas en este caso la yamaha phaser o fz manejan dos vueltas y media de mezcla eso con el boquerel de la medida original vamos a aplicar un limpiador por la entrada de aire y vemos que no esté obstruida el surtidor del carburador vamos a revisar el ducto de altas y el de bajas también entonces una vez revisamos que todos los ductos están bien limpios y todo esté fluyendo bien vamos a proceder nuevamente a armar el carburador no olvidemos que también es importante revisar el nivel del flotador de combustible y que el diafragma, el sello de caucho que va en la parte de arriba no se encuentre roto ni fisurado porque eso nos va a dar problemas en la aceleración del amor una vez hemos limpiado todas las piezas bien vamos a instalar nuevamente la cuba y seguimos con nuestro proceso de carburación igual este digamos que este procedimiento no es tan complejo pero si es un ajuste un poco más sofisticado no es solamente coger un carburador y desarmarlo y limpiarlo nuevamente que puede quedar con problemas en medias o en bajas revoluciones bueno depende del ajuste que se haya hecho entonces lo importante si no tenemos mucho conocimiento de la parte de la carburación es limpiarlo y dejar todo nuevamente como estaba la cantidad de mezcla los pasos de los boquereros o sea no cambiar las medidas y el nivel del flotador ahora procedemos a instalarlo nuevamente el procedimiento de descensable pero a la inversa entonces vamos a instalar el cable de choque vamos a instalar nuevamente el carburador en las conexiones y a instalar las guayas y probar como queda funcionando para suerte entonces vamos a instalar la primera vez No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!